Música Testimonios campesinos sobre cambios climáticos agrotóxicos, basura y comunidad En este programa presentamos nuevamente al joven compañero René García Villanueva promotor campesino de la comunidad del Jagüey municipio de Chilapa, Guerrero quien nos habla del problema de los agrotóxicos y la basura Sí, es un problema pero que se han buscado alternativas que a lo mejor a veces no han funcionado tan bien pero que se están buscando siempre la comunidad es esto de que su organización que tiene pues ayuda un poco a esto y igual con lo que se ha dicho, se ha platicado pues se va disminuyendo poco a poco poco a poco va ese proceso y que sí, a veces es muy triste ver que eso de que el uso excesivo de agrotóxicos pues se ve muy evidente a lo mejor no mucho como otros lugares porque sí hay diferencias yo he visto que a veces vas a nuestras comunidades y desde el transporte donde vayas se ve y hasta se puede oler la gran cantidad de olores que están despidiendo los agrotóxicos, herbicidas en las carreteras y que pues están en ese momento y en cambio la comunidad pues a veces es menos que va a depender mucho de la región hay regiones que por ejemplo el uso de herbicidas es mucho porque las hierbas crecen demasiado rápido y en cambio en lugares más frescos crece más lento y continúa hablando del problema de los agrotóxicos en los manantiales y también de los plásticos pues se está afectando porque la mayoría va a los manantiales a cargarse, a llenar sus bombas o a los arroyos y ahí mismo deja sus botellas y no hay un buen control en eso y pues de los plásticos pues se sigue reproduciendo basura pero pues yo siento que esa pues no sería la solución pero pues ahorita por lo pronto el municipio está enviando pues el carro que recolecta basura y ya pues la comunidad ya se ve más limpia y va junta toda la basura y junta toda la basura sobre las acciones para controlar este problema opina lo siguiente pues yo siento que hay muchas acciones que hacer y muchas veces están en nuestras comunidades muchas veces lo que buscamos afuera está ahí adentro entonces solo hay que aprender a observar los procesos que viven las comunidades y retomarlo como un camino hay muchas acciones que las comunidades están haciendo y que podemos retomar para ayudar a que estos cambios no sean tan o no nos afecten tanto como comunidad o como familias o como personas y que eso va a depender mucho de esos procesos que se viven en las comunidades porque las comunidades están aportando mucho a veces las comunidades no saben que ellos están contribuyendo a que este cambio climático pues se reduzca o se combata ellos tienen buenas acciones están haciendo cosas y que eso es lo importante y lo que decía pues nosotros como personas debemos aprender a ser comunidad y ser comunidad pues es estar en el contexto de lo que en realidad es una comunidad estar en todos los trabajos que fortalezcan la capacidad de la comunidad la organización el trabajo comunitario y que aprendamos a ser comunidad yo siento que eso es lo principalmente que debemos hacer todos porque si hacemos una buena comunidad va a haber unas comunidades fuertes, organizadas y que estén llevando acciones a cabo en todos los aspectos hay comunidades que están muy fortalecidas que cuidan sus manantiales que cuidan sus montes que cuidan sus parcelas y que cuidan a la comunidad en todos los aspectos entonces yo siento que la clave está en eso de aprender hacer comunidad estar en la comunidad y hacer comunidad y siento que eso es lo más importante ya lo demás pues son complementos que nos pueden ayudar y aportar más ¿Te gusta tu comunidad? Sí, pues siempre me ha gustado me siento contento, feliz estando en comunidad me siento pues tranquilo y más pues estar con la gente de la comunidad pues siempre es sentir confianza y estar pleno cuando en la comunidad aunque a veces que digan no, pues es que está feo pero pues para uno no es feo para uno es todo lo contrario son de las cosas que se disfrutan estar en comunidad René ve la solución en la comunidad producción del grupo de estudios ambientales del campo y de la ciudad radioeducación ¡No! Esto es algo que es algo que es algo que es algo que el sector no es algo que